Estoy solitario No tengo que ver Cuando dijiste aquel día Que así era la vida Que me tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Soy mano y dueles de herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy por ruido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé Que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación ¡Gracias! 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 Los días Los días pasaré Mirando tu retrato Y también pediré Porque te vaya a pie Palabras 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 No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Voy perdido Está débil Está débil mi corazón Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras No, no tengo palabras Solo sé Que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo Solo tengo desolación